Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo es igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimó de verdad Lo resto fue tan bello tal como es el amor Por algo muy dentro nos faltó Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Es así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Es así como llega y entra, se va Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo es igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimó de verdad Lo resto fue tan bello tal como es el amor Por algo muy dentro nos faltó Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Es así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Es así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.